Directamente cedieron en la bola y Víctor Monjil se preparó para recuperar y ya tenemos la primera mano. Es Edgar Álvaro el que cuerpea. ¡Golazo! ¡Golazo de Edgar Álvaro! En ese reverso espectacular de Edgar Álvaro. ¡Patapam! ¡Qué bonito! ¡Se gira y patapam! ¡Golazo de Edgar Álvaro! ¡1 a 0! Llega en septiembre. ¡Ojo ahí al remate! ¡Dani Pérez va a tener trabajo! Lo está haciendo muy bien. Deja libre a Monjil. ¡Ay, Monjil! El jugante Rugeje juega atrás para Joan Pocojo porque robó Erick. ¡Ay, ay, ay! Monjil cocinando la jugada. Edgar Álvaro. Ahora sí, vas a intentarlo, Edgar. ¡Gol! ¡Gol de Edgar Álvaro! ¡Que no tiene tiempo! Esta disquisición se la lleva Monjil jugando para Edgar Álvaro. ¡Ay, Edgar Álvaro! ¡Ay, Edgar Álvaro! ¡Ay, Dani Pérez! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Ojo a Dani Pérez que intenta el disparo directo! ¡Gol de Dani Pérez! Finalmente se va hacia adentro, Erick. 1, 2, 3, 4. Cambio de banda para Edgar Álvaro. ¡Qué espectáculo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Activo de manual. El balón al segundo palo para Edgar Álvaro. La repetición. Si queremos hacer la jugada completa, tenemos que perdernos toda la segunda parte para verla. Más controlado, pero... ¡Ojo, José Lete! ¡José Lete! ¡Dani Pérez! ¡Otra! ¡Qué bien lo ha visto de nuevo Franky! ¡Franky que busca un remate! ¡Que se dejó la uña! Y con pierna izquierda le sale al paso Nacho Verche. Nacho Verche no lo consigue porque gol, gol, gol de Joao Po! ¡Golazo! Para los Saiyans. Y ahora viene la... Jiménez también con la izquierda como Joan Poe. ¡Cuidado alto! Este balón. Vamos a ver si la lucha Edgar Álvaro. Edgar Álvaro se va hacia la izquierda. El remate de José Lete. Dani Pérez otra vez. Vamos a ver quién va. Pasa por encima Joan Poe. El remate toca en Edgar Álvaro. ¡Ojo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Unió al Buada! ¡Qué rato! La portería de Nacho Verche. Piden vara en el rayo de Barcelona. ¡Pero qué chicharro! ¡Pero qué chicharro! Semana pasada les marcó Kunisports. ¡Ojo! ¡Porque el canal va a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rubí! ¡Gol de Rubí! ¡Gol de Edgar Álvaro! ¡5 a 4! ¡Pero por qué siempre me toca ver estos partidos! ¡Pero por qué siempre me toca ver estos partidos!